Bienvenidos a la nueva sección del canal llamada Naughty Speed de Lucha Libre Salgonze. Arrancamos con todo, en la arena GDL la promotora, nueva generación de lucha libre, después de mucho tiempo, trajo un cartel bastante interesante, IWRG en contra de la NG LL. A mitad del evento llegó una lucha inesperada para muchos, los Galen Cloud llegaron a causar el terror, pero esta ocasión fue diferente, no fueron contra los reyes del palenque. Fueron en contra de Paimon, el excéntrico del ring, Willy Banderas, el rey del barrio, mini jalapeño cecino junior. Después de la contienda, donde se dieron con todo, los payasos ganaron a su manera. Están redando, ya lo tiene, le va a hacer al rey del barrio, le va a hacer al rey del barrio ahí, le va a hacer la llave de ciudades victorias, además de que si se le va a aplicar. Willy Banderas está a un movimiento de aplicarla al rey del barrio para poder acabar con esta contienda, sin embargo se contiene. Los está llevando al juego de cuerdas, los resortea, fulco al cabedor, fulco al cabedor, fulco al cabedor, fulco al cabrón, fulco al cabedor. Ful, 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 le está dando, vean nomás como se quedan sin referee. Uno, dos, tres señores, se llama la victoria a los payasitos. También porque no mandaron un mensaje para los gallos. Somos los mejores, cabrón, somos los mejores. Ya te dijo gallo, te voy a quitar esa pinche máscara cabrón. Estas fueron las palabras de Willy Banderas y Paimon. Que estamos mal, que ya caímos, prepárense, prepárense, porque todos los que quieren vernos en el puto suelo, prepárense porque aquí viene Willy Banderas y Paimon a levantarse, aquí viene el barrio excéntrico, no necesitamos de ganarle a los payasos, porque los payasos ya están muertos. Los payasos ya están muertos, siempre y sencillamente venimos a darles rating. También vimos una lucha de poder a poder, Rayman, El Gallo y Macabre, los iconos más grandes de la Perla Tapatía, defendiendo a la casa contra la pandemia. Una lucha que dejó al público sorprendido, ya que Macabre traicionó a sus compañeros. Después de lo que pasó, los Galen Klaus salen de vestidores para humillar a Rayman, El Gallo y también al Rufián de Oro. ¡Acabó! ¡Salen los payasos! ¡Salen los payasos! ¡Y se va con todo contra Rayman, El Gallo! Y nomás contra Gallo y Rayman, se están dando con todo. Ahí como buen espectador Macabre nomás los ve y disfruta y ya le están pegando a Rayman, señores. Recordemos que este 9 de septiembre, caballera contra caballera, Rayman contra el buen Macabre, señores. A ver si se han malherido hace 7 años. Recordemos que Rayman le quitó la máscara a Macabre. ¡Fulker, caballera! ¡Le dieron foul a Rufián de Oro! ¡Así es! ¡Los payasos salen endemoniados! Dijeron, yo quiero a ese Gallito y le quitaron la máscara, señores. Lo más preciado. Estas fueron sus palabras de la pandemia. La pandemia se hizo presente aquí en la Arena GDL para llevarse la victoria en contra de Gallo, Rayman y Macabre. ¿Cómo insistieron esta noche aquí en la Arena GDL? No, pues mira, nos sentimos muy a gusto porque hay gente que reconoce nuestro trabajo. Hay gente que nos aplaude, aunque hay muchos que no nos quieren. Lo que hoy vale es la victoria, sea como sea. Son sus consentidos, son sus privilegiados aquí, pero la pandemia, el virus de la lucha libre, viene a imponer las reglas y a demostrarles a esos perros lo que es. Y por ahí sabemos que tenemos campeonatos del Gallo. ¡Vamos por los campeonatos! ¡Así es! ¡Así es! ¡Hoy, sea como haya sido, ganamos! Así es que prepárense, porque la pandemia viene por campeonatos y por todo y que se nos meta enfrente. Oigan, el 11 de marzo, en la Arena Nesa, retando las máscaras contra los Bad Boys y en contra también de los porno de la generación. Así es, mira, vamos a exponer nuestras máscaras este 11 de agosto, ahí en la Arena Nesa. Así es que está toda la gente invitada, toda la gente de Guadalajara, lo puede ver. A través de su transmisión. Así es que ya saben que ustedes y nosotros somos, somos la pandemia. También Macabre nos regaló unas palabras. Creo que es tiempo de que se cierre esto y que en verdad él acepte la lucha de cabelleras contra cabelleras. Yo sé que son dos de las cabelleras más importantes y más valiosas aquí en Guadalajara y en Jalisco. Y por qué no, también en otras partes del país. Y quiero una lucha de cabelleras contra cabelleras. Cerrando la herida, quieres que cierre la herida de hace 7 años en el cual pues sabemos que fue la pérdida de tu máscara ante él. Y pues esperemos que dé el duelo de cabellera contra cabellera para que ahora sí la gente salga satisfecha de nuevo. Sí, y que ya en verdad quede claro quién es mejor. Yo acepto que esa vez perdí sin ninguna discusión. No hay pretextos, no hay justificaciones, me ganó bien. Pero quiero la revancha. Y un duelo de cabelleras creo que sería el punto culminante de una gran rivalidad. Y sobre todo creo que el que pierda se va a ir humillado a su casa. En la lucha superestelar, Dick Angelo, legendario en contra de los campeones de la NG LL, Rui Santana y Sádico. Una lucha muy aguerrida, muy recia en donde se apagaron las luces y esto pasó. Cuéntale rápido. Uno, dos. Solamente dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se apagaron las luces. Solamente dos. Sádico y chaborro con power. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ey, 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 ¿qué pasó? ¡Caray! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegar los Vipers, señores. Llegó a Abismo Negro. Uno, dos, tres, señores. Se lleva la victoria. Dick Angelo, el legendario. Llegó a Abismo Negro a interrumpir. Abismo Negro, yo no lo llegó a interrumpir. ¡Ambismo Negro! ¿Qué pasó? En un parpadeo pierden los campeonatos. Los representantes de la IWRG se llevan esos campeonatos a casa. Al final de la contienda, estas fueron sus declaraciones. Bueno, yo creo que vamos con mis buenos cabrones para que utilicen ese otro pinche cabrón. Exacto. ¡Cernardo! No puedo, no hay cabrones. Ustedes quieren que creen que chivas, o sea, no me hace todo el cabrón. Ustedes quieren que chivas, o sea, no me hace todo el cabrón, o sea, no me hace todo el cabrón, o sea, no me hace todo el cabrón. Y esta fue la sorpresa de la noche. Que todos los detestidores de Mount Katman y Juan Coloreno, ya nos sirven. Y todos los que salen de los nobles, chistren a su madre, porque todos les van a la forma. Este fue el Notice Pit de la semana. Nos vemos. Hasta la próxima.